He conseguido de el artículo que me he leído, de el ejercicio que he hecho, he conseguido hacer un pseudocódigo en el que veo cómo hacerlo. El obtener datos de entrada es banal, no me voy a molestar. La exención, obtener exención, tengo que darle un pensado. Y el resto, una vez que tengo la exención, el sueldo a retener es una operación matemática, lo guardo en la variable. El porcentaje tengo que darle un pensado, pero una vez que tengo el porcentaje y tengo el sueldo a retener, ya todo sale solo. Es decir, hemos avanzado mucho. ¿Por qué? Porque hemos hecho dos cosas. Por un lado, hemos analizado el problema, hemos abstraído el problema dejándolo en, sobre todo, qué es la parte que me interesa, la variable sueldo bruto, la variable situación, la variable numijos, la retención, el monto anual, el monto mensual, el sueldo a retener, que no lo he puesto, pero que está aquí, sueldo a retener, este sueldo a retener. ¿Vamos a empezar a codificar? No, porque vamos a llegar a un punto, que además son puntos difíciles, en los que voy a tener que obtener la exención. No, porque vamos a llegar a un punto, que además se va a tener que obtener la exención.